La historia de esta GLE 2020 se remonta a 1997 cuando Mercedes-Benz prácticamente inventó el segmento de las SUVs de lujo con lo que antes era llamada la M-Class. Acuérdense que Mercedes-Benz cambió la nomenclatura de sus SUVs hace unos años para reflejar el modelo equivalente en los sedanes. Así que en 1997 debutó la primera M-Class que ya tenía sistema 4Matic, suspensión de aire, que ya tenía el sistema 4Matic de tracción en las cuatro ruedas, también tenía la suspensión independiente en las cuatro ruedas y una gran cantidad de innovaciones para la época que obviamente en esta nueva generación en el 2020 ha alcanzado un nivel superior en todos los aspectos. Este modelo 2020 de la GLE Mercedes-Benz tiene además de dos opciones de motor, el sistema 4Matic de tracción en las cuatro ruedas y un sistema Mile Hybrid de 48 voltios que permite que todo el desempeño general del vehículo sea mucho más eficiente y cómodo. También tiene el sistema E-Active Body Control que es un sistema de la suspensión como vimos en una pequeña demostración que nos hicieron quizá un poco exagerada si queremos decirlo en el inicio de este evento aquí en el Hotel EMA en San Antonio en el cual GLE prácticamente bailaba al ritmo de la música que le estaban tocando ahí alrededor. Obviamente esa demostración fue solamente para ver lo que puede hacer este vehículo y para lograr eso tendrían que hacer una programación especial en el software que el vehículo de producción no tiene. Además en el interior se destaca por el sistema de infoentretenimiento Mercedes-Benz UX User Experience que tiene esta pantalla gigantesca en el frente y todos los modelos de la GLE tienen esta nueva pantalla o este nuevo sistema de infoentretenimiento. Una nueva estrategia que Mercedes-Benz inició con el A-Class, el modelo de entrada o el que va a ser su modelo de entrada cuando debute ya en los próximos meses aquí en Estados Unidos. También lo tiene el Sprinter, el vehículo comercial, el van comercial de Mercedes-Benz. Así que ellos han optado por la opción de ofrecer la máxima cantidad de tecnología lo más avanzado que tienen o que han desarrollado hasta la fecha y ofrecerlo a todos sus consumidores y nos explicaban los responsables del marketing que si esta estrategia llega a ser demasiado costosa o si ven que los consumidores no la aceptan cambiarían durante el ciclo de producción pero una vez que cualquiera la experimenta dudo que nadie vaya a querer eliminarla porque realmente es fabulosa. También tiene una gran innovación en sistemas de aerodinámica y aquí atrás de la pantalla hay unas rejillas que se abren y se cierran también las tomas de aire son no solamente funcionales para enfriar los frenos sino que como pueden ver el diseño de las ruedas también es totalmente aerodinámico. Estos muros que tiene aquí pintados en negro para disimularlos a distancia en realidad tiene una función aerodinámica para mejorar el desempeño general del vehículo.